Con el descuento del 75% que ofrece la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, la SAFIM, durante el mes de noviembre en el trámite de cambio de propietario de vehículos en oficinas recaudadoras, se brinda apoyo en la economía familiar para exceder al programa de placas gratuitas. El titular de la dependencia estatal, Salvador González Martínez, invitó a las y los interesados a acudir a las oficinas recaudadoras del Estado de lunes a viernes en un horario de 8 a 18 horas, en FENAPO de lunes a viernes de 8 de la mañana a 16 horas y sábados y domingos, de 8 a 15 horas. Los requisitos para cambio de propietario con placas de San Luis Potosí son factura original, identificación oficial vigente, comprobante domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, tarjeta de circulación, baja ambas placas metálicas, altos con datos y firma, además del formato de alta para registro vehicular.